Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de munición en Puerto San Salvador, en el municipio de Tame. La munición era transportada en un vehículo de servicio público como encomienda, pero sin remesa. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de munición en el puesto de control en Puerto San Salvador, entre el municipio de Tame y el departamento de Casanare, que eran transportados en un vehículo de servicio público. En el marco de Plan Choque Construyendo Seguridad, en el sector de San Salvador, en donde contamos con unidades del Ejército y Policía Nacional, en un puesto de control se logra la incautación de 2.080 cartuchos de 5.56, igual forma 13 uniformes de uso privativo de las fuerzas militares del Ejército y 3 de la Policía Nacional. De igual forma, se realiza la captura de un sujeto por el incumplimiento al artículo 366 del Código Penal, delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones, de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas militares. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en el departamento de Arauca Polfa, Capitán John Alfonso, manifestó que la incautación se logra en un puesto de control. Les comento el caso, se realiza el puesto de control, se realiza la requisa a un bus en el cual iba de Bogotá hacia Pueblo Nuevo, se realiza el registro y se encuentran estos elementos, al parecer estos elementos iban a ir como destino de grupos al margen de la ley. El oficial indicó que la munición era enviada a través de una encomienda sin remesar. Se realiza por encomienda pero no estaba remesada, por ende se captura al conductor del vehículo y se deja a disposición de la Fiscalía. En todo el departamento de Arauca existen puestos de control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Tenemos puestos de control en Mararabe, en San Salvador, donde hemos arrojado excelentes resultados en cumplimiento. A la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando, en este momento en el departamento de Arauca, tenemos activo el SIPA, Centro Integrado ICA, INVIMA, Polfadian y el 31 de julio tenemos el lanzamiento del 6C2H, Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos, con presencia del doctor Felipe Muñoz, Director de Fronteras de Miguel Buitrago, de igual forma con varias autoridades, todos articulados trabajando contra el Contrabando de Hidrocarburos y contra el Contrabando en diferentes modalidades. El conductor del bus del servicio público solo dijo que esta encomienda la habían recibido sin la respectiva remesa. El conductor dice, manifiesta y es ahí donde uno hace un llamado a la ciudadanía, de que la ciudadanía de todos los trabajadores, de que no envíen o no reciban mercancías sin que estén debidamente aforadas o remesadas, porque este señor se dio involucrado en una investigación y fue dejado a disposición de la Fiscalía, no sabía nada del sujeto. Las autoridades le hicieron una recomendación a los conductores de servicios públicos en Arauca para que no reciban encomiendas sin la respectiva remesa.